Es el sacerdote detenido desde el pasado viernes tras las denuncias de acoso sexual por parte de algunos alumnos del colegio que dirigía en Cádiz. Manifestaciones a favor y en contra en las últimas horas en su ciudad natal en Cádiz donde algunos están de acuerdo y otros totalmente en contra de lo que está pasando. Nosotros vamos a escuchar hoy lo que dice su congregación, la congregación salesiana, su central en Sevilla y vamos a escuchar lo que también tiene que decir su familia, su propio hermano. Por parte de mi familia lo único que tenemos es nuestro agradecimiento tanto a la gente de Badajoz como a la gente de Cádiz como a toda la España salesiana. Nos están pidiendo un mensaje hasta de Río de Janeiro que hay mucha gente del mundo salesiano que está con Javier porque creen en su inocencia, creen en él, saben que no haría nada de ese tipo, nada de lo que se le acusa a las televisiones. Quédense esta tarde con nosotros porque vamos a disfrutar de la inmensidad del paisaje, de las marismas del Odiel. Es un espacio relativamente pequeño que está en el estuario del Tinto y del Odiel, como hemos visto las marismas, la salina, el monte mediterráneo, la zona de dunas en las playas. Y a muy pocos metros está situada la salina de mayor producción de Andalucía. Enseguida lo van a ver y será como siempre, ahora mismo, aquí en Andalucía Directo. Aquí en Andalucía Directo, muy buenas tardes para servirles y para darles las gracias por la audiencia de ayer y por su fidelidad cada tarde. Por confiar en nuestra forma de ver las cosas, en nuestra manera de contar la vida de los andaluces. Y los andaluces nos llaman todos los días y nos cuentan lo que sufren, lo que les emociona, lo que les alegra, incluso lo que les asusta. Es lo que les pasa hoy a los vecinos de Alcalá, la Real, en Jaén. Nos han llamado, ¿recuerdan la enorme roca que vino a parar a una piscina en la que, por fortuna, no se bañaba nadie en ese momento? Pues miren lo que ha pasado ahora. Es que son 160 toneladas de roca justo encima, vemos, de vuestra vivienda. Justo, justo ahí encima, unos metros más arriba. Justo, justo encima. Si hubiera rodado, pues hubiéramos, hubiera caído en nuestra casa o en la de encima, en la de abajo. Hemos tenido suerte porque estaba el camino este que lo han hecho nuevo, lo han reforzado últimamente y entonces ahí se ha apoyado y ha aposentado la roca. No queréis ni pensarlo, si no hubiera estado ese camino para detenerlo. Vamos, ni pensarlo, porque si no nos ponemos malo. Mejor no pensarlo. Prefieren no pensarlo los vecinos de esta zona conocida como Los Tajos y es que no es la primera vez que pasa algo así. En enero de este mismo año, otra roca de gigantescas dimensiones se precipitó desde la misma ladera hasta acabar así, empotrada en esta piscina. Entonces sus propietarios nos contaron cómo salvaron su vida y la de sus hijos por estar durmiendo. Me fui corriendo hacia mi hijo a ver si estaban ellos bien. Fue increíble, mi niña gritando, me merece mi mujer gritando. Como te digo, no hay palabras. Y sin palabras se han vuelto a quedar los que a diario observan con preocupación esta ladera. Y es que estáis preocupados porque ya pasó entonces, ha vuelto a pasar ahora, seis meses después, y vosotros trabajáis y vivís aquí las dos cosas. Efectivamente, así es. Si esta roca, en vez de quedarse aquí en la calle, hubiera seguido cuesta abajo, hubiera provocado una catástrofe. Hubiera sido algo fatal. Con tanta lluvia y con lo que sea, porque se ha movido mucho, y estamos un poco preocupados, la verdad. Porque ya van dos, además, en unos meses. Lo que está claro es que Los Tajos se están moviendo y entonces tienen que tomar alguna determinación porque ya no es la primera, es la segunda y está en muchísimas más dimensiones, como tú has dicho, que la anterior, entonces, pues tendrán que tomar alguna determinación. Lo que queréis es un poco que pongan solución, ¿no? Que la acoten, que pongan solución a esta zona, toda esta línea de... Pensamos que sí. De hecho, nos han comunicado que ahí más arriba hay dos piedras que también están a punto de soltarse y por lo visto van a hacer unos trabajos ahora de emergencia, con una bancada debajo, para que si se suelta, que no ruede. Efectivamente, el Ayuntamiento prepara un expediente de declaración de emergencia y pedirá ayuda a Diputación y a Junta para evitar otro gran susto con peores consecuencias. Estaba trabajando en una cantera y se le ha venido encima un desprendimiento de piedras. Este empleado de 50 años ha muerto, atrapado bajo las rocas. La tragedia ha tenido lugar en Macael, en Almería. Margot Tílez, cuéntanos. Bueno, pues ha pasado alrededor de las 10 de la mañana. Un trabajador, un vecino de Cines, de 56 años, estaba trabajando con su retroexcavadora en una cantera de Macael, en un paraje conocido como Cerro Pelao. Con esta retroexcavadora le ha dado a parte de la cantera que se le ha venido abajo. Ha fallecido en el acto aplastado. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado enseguida, tanto los bomberos como el 061, pero lo único que han podido hacer es certificar su muerte. La policía ha coordonado toda esa zona de esta cantera de Macael para evitar posibles desprendimientos y otros problemas con los trabajadores. Este hombre llevaba bastantes años ya trabajando en el sector, actualmente en una empresa de fines, donde están todos con muy condolidos en esta localidad. Y hay que decir que es la sexta víctima que se cobra la siniestralidad laboral en la provincia de Almería, muchos de ellos en el sector del mármol. Eso en Almería. Estamos en directo ahora en Cádiz. Miren cómo se encuentran las viviendas de esta zona residencial. ¿Motivo? Pues también un deslizamiento de los terrenos. No se debe a errores constructivos. Y ese es el problema, porque los vecinos, los propietarios de estas viviendas, Lorena, siguen pagando la hipoteca, pero ya no pueden estar ahí. Y encima, no hay culpables. No hay culpables. Nos cuentan que les están llevando a la ruina total, porque fíjate, hace justamente un año estuvimos aquí. La grieta era mucho menor, pero esto se está abriendo. Estos vecinos tuvieron que abandonar sus viviendas. Pero lo peor de todo es que ellos siguen pagando sus hipotecas. La mayoría se han tenido que ir de alquiler. No saben cómo enfrentarse a esto, porque están, fíjate, una amplísima representación de todos estos vecinos. 22 familias que se ven abocadas a dejar su vivienda, no tener nada, y lo peor de todo es seguir pagando una hipoteca. Son muchísimos casos, como por ejemplo el de Paco. Paco, vente por aquí porque me decías, bueno, comprasteis vuestra vivienda, 17 millones de las antiguas pesetas, y ahora estáis viviendo de alquiler. De alquiler, mismo. Ya me dice, fíjate, porque el año pasado Paco nos dejó entrar a su vivienda, ya que no se puede ni entrar. No debemos entrar. Porque esto es un peligro. Es un peligro para entrar ahí adentro. Y la contestación ahora es que el problema, no, la sentencia dice que el problema lo tiene la tierra, el deslizamiento de tierra. El deslizamiento de tierra, esta garra. Pero que eso no es así. Eso aparte del deslizamiento, por lo visto ha fallado algo del edificio y... Es complicado, ¿no? Bastante. Es complicado. ¿Se le pagó además de una sola vez la casa? Eh, habíamos dos en una señoreta por ahí y yo lo pagamos con tan. Pero luego hay también personas, usted también lo pagó de una sola vez, pero por ejemplo, María Ángeles, eh, claro, sigue pagando una hipoteca todos los meses y ahora cómo estás viviendo, cómo lo estás haciendo. Eh, pues ahora vivimos de alquiler, pero con ayuda de las familias, porque no podemos pagar ni hipoteca ni alquiler al mismo tiempo, entonces necesitamos ayuda de los familiares. Para poder seguir teniendo una casa que está cerrada, esta casa se la entregaron Modesto en 2005 aproximadamente. En 2009 tuvisteis, ¿no, Antonio?, que abandonar 22 familias, vuestras casas. Qué duro, ¿no?, tener que cerrar la puerta de una casa cuando estáis pagando religiosamente. Efectivamente. En 2009 el ayuntamiento de Quielara, la ruina urbanística del edificio, nos tenemos que seguir por el peligro que ha conllevado ya el estar dentro y cada uno, pues como ha dicho María Ángeles, ya fue a casas familiares y otro hemos ido de alquiler por ahí, aguantando como podemos los gastos y... Antonio me está escuchando, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Efectivamente, sí, sí. Antonio, la pregunta que nos hacemos desde aquí, ¿no hubo antes un análisis del terreno para comprobar si esa tierra se iba a mover, si tenía peligro de desprendimiento? Sí, efectivamente hay estudios geotécnicos, hay todo tipo de estudios, lo que pasa que un estudio geotécnico puede ser muy sencillo o puede ser un estudio más en profundidad, aquí pues se fueron al sencillo y la sentencia con todo el respecto hacia la justicia dice que lo que aquí ha pasado era imprevisible y bueno, todo ciudadano de Arcos sabe que aquí ha habido tres antecedentes históricos que son la causa suficiente para saber que esto se mueve, como era la vía del tren y una ladera que es un deslizable, pero vamos, lo histórico es la construcción de la vía del tren que hubo que abandonar el proyecto porque se hundía el terreno, la vía verde y una barriada que iba proyectada aquí que al final se dijo que no se podía construir porque esto se deslizaba. Y esto ahora hay que derribarlo y vosotros vais a tener que pagar el derribo además de estas viviendas. Ahora mismo esto queda en pie porque el ayuntamiento tiene ahora mismo contratado a un señor que también estuvo en juicio, que es el que no ha hecho daño realmente, pero bueno, se está ahora asentando en la ladera y evitar que siga deslizándose y entonces este edificio no se quiere tirar porque le sirve para que el cemento que se está inyectando bajo tierra no lo escupa hacia arriba. Antonio, por último, ¿van a recurrir ustedes la sentencia? Sí, sí, por supuesto, yo repito, con todo el respeto a la justicia, pero una sentencia que no estamos de acuerdo con ella y que consideramos que cuanto menos que nos devuelvan el dinero y el promotor Armendariz, que asuma las consecuencias y denuncie a quien tenga que denunciar, pero creo que los compradores no somos los culpables de lo que ha hecho. Gracias, Antonio, gracias a todos los que están ahí, incluido al alcalde José Luis Núñez, al que vemos entre los manifestantes. Ojalá que haya suerte para el futuro y que todo se solucione. Continuamos. ¿Me da usted un chochito? Sí, sí, han oído bien, chochitos, pero ¿por qué se llaman así y cómo están hechos? Pues no lo sé. Ya acepta. Sí, porque ¿cuándo se recoge? Esto se recoge en el mes de junio y aquí dentro están las vainas y dentro están las tramas. Esto es agua normal y corriente, agua dulce, sin sal, y aquí se tiran 24 horas. No era chocho, pero era chau chau. Chau chau y lo transformaron en... Chau chau. Quédense, les contamos el proceso completo de elaboración y, por supuesto, los vamos a degustar ahora aquí, en Andalucía Directo. Pero antes vamos en directo a Málaga, a la playa de la Misericordia Popular, entre las populares, ahí se encuentra Ana Rufián, metida en agua. Ana, ¿qué estás haciendo? Pues fíjate, aquí estaba yo refrescándome, modesto, pero fíjate en una cosa, ¿eh? Yo doy apenas 6, 7 pasos y estoy aquí, en esta gran sombra, en esta carpa, o todo, como la gente le quiera llamar, que cada vez son más habituales en las playas. Manuel, por ejemplo, su familia la utiliza para tener una sombra muy grande, ¿no? Efectivamente, sí. ¿Cuántas personas la utilizáis diariamente cuando venís a la playa? Pues nosotros, más o menos, somos entre adultos y niños, pues alrededor de unas 20 personas, por ahí. ¿20 personas? Sí. ¿20 toallas aquí y 20 sombrillas sería imposible, ¿no? Efectivamente. Aquí comen, aquí hacen día, aquí... Bueno, ¿cómo está la playa, Ana? ¿Y qué cantidad de toldos de este tipo, eh? Claro, han proliferado mucho porque son muy baratos. Valen unos 40 euros y lo que nos permite es, como vemos, modesto, pues eso, pasar todo el día. Desde el desayuno prácticamente hasta la cena. Parece un campamento eso. ¿Qué dice la normativa? ¿Qué dice la normativa respecto a estas estructuras? Porque, claro, hay muchos bañistas que a lo mejor se molestan porque ocupan muchísimo espacio y porque a lo mejor el que está con la sombrilla al lado, pues puede llegar a molestar. La normativa dice que mientras que no tenga tres de sus laterales cerrados, es legal. Se pueden poner perfectamente y tranquilamente. Pero, como decimos en la playa, opiniones para todos los gustos. Las hemos recogido esta mañana en el siguiente reportaje. A verlo. Jorge, vosotros lo utilizáis prácticamente a diario, ¿no? Siempre que venimos aquí a la playa, siempre lo traemos. En el cosi, hace que aprende en el cosi. Es más cómodo que una sombrilla. La sombrilla cuando hace mucho aire se la lleva al aire. Esto no se lo lleva. Esto le hace un amarre, una cuerdecita, una piedra. Y hace que aquí no se lo lleva ni el aire ni nada. Aquí venimos tres familias. Ahora mismo estamos tres familias. Hermanos, primos, todos, pero son tres familias. Somos cuatro por cada familia, mínimo. Para estar fresquito, para estar gustito aquí en la playa. Para comer tranquilito y eso. ¿Es mucho más cómoda a lo mejor que traer sombrillas? Sí, mucho más. Cada vez son más, ¿no? Uh, los fines de semana están todas llenas de esto. Imagino que a las diez de la noche. Ya nos vamos a cenar y todo. Vienen familias completas, normal, yo lo comprendo, pero es que a nosotros nos estorban bastante a veces. Hay veces que se ponen justo delante, entonces te quita toda la visibilidad, te pueden llegar a quitar unos quince metros de agua. El muchacho este, lo que toca al pito cuando se ponen delante de él, pero si no se ponen delante de él. Me parece mal. ¿Por qué? Porque creo que la playa está al uso de todo y no a cotarlo solo para su provecho. La playa es común. A mí no me molesta. Es que cada uno puede venir, el que no tiene posibilidades, vamos, que de irse a otro sitio, pues ahí lo veo yo bien. Eso le encanta, al público de Málaga le encanta. Eso de estar apetonado uno encima de otro con los niños y todo eso. Eso es típico también. Da la situación económica que existe, también es una forma de estar aquí en plan económico, no gastando dinero. Hombre, mientras que no moleste a nadie, no tienen por qué molestar a nadie, ni si recogen después incondiciones. ¿La gente suele ser colaboradora en ese sentido? Sí, hombre, siempre hay alguno que te pone mala cara, pero bueno, normalmente sí, la echan para atrás, lo comprenden, normal, estamos aquí haciendo nuestro trabajo. No sé en qué sentido le puede molestar, es lo mismo que llevar una sombrilla. Esto no tiene, en vez de llevar cuatro o cinco sombrillas, pues lleva un tordo. Ocupen más o menos espacio, lo cierto es que cada vez es más habitual encontrarse estos tordos en las playas de Málaga. Uva blanca sin pepita, de Alhama de Almería, recuperando la tradición, la primera en recogerse de Andalucía. Se llama a su peor isla, es blanca sin pepita. El resultado, estos racimos perfectos que con esmero estas mujeres seleccionan. Uvas sin pepitas. Estos pajarillos se le quitan. A ver, esta rajadilla también. Quédense que se lo contamos bajo la parra y al fresquito, ahora mismo, aquí en Andalucía Directo. Ya están aquí las primeras uvas y ya están aquí desde hace tiempo los chochitos, los altramuces, dependiendo de qué lugar de Andalucía estemos, se les llama de una forma o de otra. Lo que está claro es que llegando los altramuces a las barras de los bares, estamos en verano. Saben ustedes que en Andalucía es donde más altramuces se producen de toda España, hemos ido de la mano de Inés Porro al lugar de nuestra comunidad en el que más altramuces se producen. Es este. Eh, Luis, por favor, pero me necesitan, hombre. Sí, sí, han oído bien. Ha pedido... ¿Me da usted un necesito? Es la manera popular de llamar a los altramuces. Pero, ¿por qué será? No tengo ni idea de verdad. Pues no lo sé. Tan chaladito. Para buscar una explicación, nosotros vamos a la fábrica de saladitos de Paradas, donde llevan 45 años elaborando este producto. Mira, esta es la planta del altramuces ya seca. Sí, ¿porque cuándo se recoge? Esto se recoge en el mes de junio. Y aquí dentro son las vainas y dentro está el altramuces. ¿Y aquí está seco? Y aquí está seco. La semilla, una vez que ya viene del campo, se clasifica, se limpia y se pasa por esta máquina, que lo que hace es que le va quitando todas las semillas que no están ni tienen el tamaño ni tienen el color apropiado. Una vez que ya están limpias, pasan a estos cestones y ya esto es una semilla preparada para su gusto. ¿Ahora ya? De aquí pasa ya la cocción. Esto es agua normal y corriente, agua dulce, sin sal, y aquí se tiran 24 horas. Si puede hidratarse, se somete a una cocción y una vez que ya está cocido... ¿Cuánto tiempo se cuece? Normalmente una hora, hora y diez. Se pasan estos fermentadores y aquí se están cambiándose el agua, entre agua y la sal. ¿Agua y sal? Continuamente, sí, durante unos diez días, entre siete y diez días, depende de la temperatura. ¿Cuánto tiempo tarda en hacerse el Altramur? Normalmente unos quince días. Una vez que ya han pasado los quince días, se lavan y se hace ya la clasificación totalmente manual. ¿Listos? Estos ya están listos. Esto es magnífico para la salud, lo puedes comer con piel o sin piel, tiene muchas proteínas, minerales. En contra de lo que mucha gente puede pensar, el Altramur no engorda en absoluto. ¿Y no engorda? No engorda nada, nada, nada. Es un magnífico complemento alimenticio, tiene muchísimas fibras, muchos minerales, y de hecho lo vendemos en más de 23 países. Manuel, esta empresa es familiar. ¿Cuánto tiempo lleváis con el negocio? Empezó en el año 68, yo tenía 12, mi hermano tenía 9 años, y bueno, empezó mi padre, efectivamente. ¿Tu padre cuando ve ahora, que es por talla 25 países, que vea los idiomas, las etiquetas? Alucinan colores. Alucina, ¿no? Ni se lo cree. He dejado para el final la pregunta del millón, y es que en Sevilla a los altramuces se les llama chochitos, y yo quiero saber por qué. Los primeros que fueron a América eran los andalusos y los extremeños, y allí los indios mapuches a esto le llamaban una palabra muy parecida a chochitos. Y cuando vinieron para acá los españoles que fueron para allá, pues en plan jocoso le decían chochitos. ¿Y cuál era la palabra? No era chochitos, pero era chau chau. Chau chau, ¿y lo transformaron en? Chochitos. Ricos en fibra y proteína, cada vez este producto tiene más adeptos. Los chochitos son bueno, barato, chaladito, y viva los chochitos. Ay, siempre informando, Inés Porro. Bueno, dentro de muy poquito vamos a ofrecerles más ideas para conocer cuál es el sitio de Andalucía en el que estamos más a la fresquita. Usted escriba en Twitter, arroba, a directo, y díganos cuál es su lugar más fresquito de toda Andalucía. Fresquito no significa frío, ¿eh? Pero antes, atención, ya están aquí las primeras uvas del año, las más tempraneras de toda la península. Se están recogiendo ya en Andalucía, en Alhama, en Almería. Están recuperando estos días una tradición de toda la vida. Vamos a verlo. Esta es la Michele Pallieri, la italiana. ¿Y esta cuándo se recoge? Pues... de medio de agosto a medio de septiembre. ¿Y la primera, la que vamos a recoger ahora, cuál es? Se llama superior sila, es blanca, sin pepitas. En esta finca, los frailes de Alhama de Almería, se recoge estos días la uva blanca de mesa sin pepitas más temprana de Andalucía. Esto es una variedad temprana sin pepitas. Se llama superior sila y es la primera que empezamos a cortar. Para no estar recogiendo el que esté más madurillo, no le meto mucha mano, que sin querer se coge verde. El mercado hoy día las quiere sin pepitas. Me la puedo tomar, ¿no? Sí, claro. Me encanta. Claro. Ahora lo estamos haciendo de forma ecológica y vemos que el mercado valora este tipo de producción y yo creo que ahora se podría otra vez empezar a plantar, a empezar con el cultivo de la parra ecológica. Bueno, Sebastián, aquí no pasáis calor en verano, ¿eh? Pues la verdad que aquí debajo de las parras estamos fresquitos porque regamos la tierra de vez en cuando y el fecoz que da la hoja de la parra, la verdad que es un trabajo dentro de cada vez que es bueno. Esta variedad se llama Red Globe. Empezamos a cortarla a medida de agosto. Tenemos en la finca como 10 o 12 variedades escalonadas en la madurez y estamos como 5 o 6 meses cortando uvas. Un cultivo ahora en ecológico con el que se pretende recuperar la tradición de este hermoso enclave de la provincia. Ahí me ha dicho un pajarito que tú sigues la estirpe familiar al menos en verano, ¿no? Bueno, un poquito colaboras. ¿Qué haces tú aquí? Pues quitamos lo que ensucian los pajarillos, que se las comen, las que están un poco podridas y las que están más feillas, para dejarlo bonito. Pero esto está perfecto, ¿no? A ver, tú estás quitando aquí. ¿Las pequeñitas se quitan o no se quitan? Las muy pequeñitas, sí. ¿También se quitan? Sí. Y esta rajada, que también está fea. A ver, ¿de este racimo que yo tengo cuál es la muy mancha? ¿Esta de aquí? Esa de ahí de los pajarillos. La voy tirando de los pajarillos. ¿Y qué más? Aquí están algunas. Y esto está casi perfecto. A ver. Esta de los pajarillos se le quita. A ver. Esta rajadilla también. Bueno, pues ahora pensamos. Las cajas van a 5 kilos. Y la empaquetamos. Precisamente va para estar aquí. Yo voy a comprobar que esta uva es sin pepitas. Estupendo. Para Nochevieja, sin pepitas, estupendo. Y nos vamos, pero nos quedamos aquí en Alhama de Almería, en este rincón estupendo, con nuestros racimos de uva, comiendo uva como. ¡A la fresquita! A la fresquita está en estos momentos en un lugar privilegiado. Carmen Ramos. Me parece que está metida en el agua. Si no está, va a hacerlo de un momento a otro. Estamos, Carmen, en uno de los estupendos paradores nacionales que hay en Andalucía, en Córdoba, pero a la fresquita. Esto es de lujo y es a la fresquita. Arroba, no, era almohadilla, a la fresquita, a de verdad, para nuestros amigos del Twitter. Pues sí, un sitio muy fresquito para que luego de un poco más. Oye, el cámara está metido en el agua, Carmen. También el cámara, nuestro compañero Lalo, José Carlos, están en la fresquita también ellos, con un coctel también muy veraniego, a base de frutas con concha, que viene desde Montilla, aquí a esta piscina de lujo, concha. De verdad, de lujo, de verdad. Yo vengo a... Si hay que votar por un sitio fresquito, Córdoba también los tiene. Ah, sí, Córdoba, claro que sí. Y la parte, como te suba un poquito la sierra, baja unos pocos de grado, de verdad. Estamos muy cerquita de la sierra de Córdoba. Claro, una sierra estupenda, además. Bueno, pues mientras vamos a preparar esos cócteles, te tengo que decir... Oye, qué pareja más bonito, Carmen, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Bueno, bueno, hace un poquito de calor, ¿eh? A pesar de que bajan las temperaturas, pero hoy es un día muy caluroso en Córdoba. Te tengo que decir que Aterramán I construyó aquí, hizo aquí, su residencia de verano, y por lo tanto sabía muy bien lo que hacía, ¿eh? A Ruzafa, que significa jardín de palmeras, las primeras palmeras que llegaron a Europa se plantaron aquí, en Córdoba. Es que tenemos tanta suerte y tantos privilegios, y yo no sé si estos chicos están ahí pasándolo muy mal, no sé. ¿Qué tal está el agua? Muy bueno. ¿Os apetece venir aquí cerquita de la sierra, verdad, para disfrutar esta tarde? Sí, aquí sí está muy bien, la verdad. Está maravillosamente bien la cosa. Mira, por aquí tengo más gente. Nadie quiere salir, nadie quiere salir, pero luego nos apetece decir que Córdoba tiene unos rincones maravillosos, ¿verdad? La verdad que sí, estamos muy a gusto aquí, aquí en la sierra. No se quita la gafa ni nada. Baja la temperatura. Bastante. Mira, quiere que te quites las gafas de sol, modesto, para que te veamos... Esos ojos tan bonitos. A ver si lo vemos, ¿no? Bueno, luego no lo sé. El cámara prefiere los cócteles. Mira, mira. Ah, vale, vamos a los cócteles. Bueno, el que estoy tomando yo es de frutas. Aquí tengo a Maribel, que es la coctelera del Parador Nacional de la Ruzafa, a los que hay que agradecer que estemos aquí. Maribel, buenas tardes. Buenas tardes. Fruta, mucha fruta. O sea, el que me he tomado yo, ¿qué tiene? Pues es que vamos a preparar ahora mismo. Y lleva una más llena de fruta. Venga, pues tú, tú a tu acción. Manzana. Dime lo que lleva, repetimos mientras lo haces. Pues lleva una más llena de fruta, que lleva manzana, sandía, uva. Ahora lo cubrimos con jugo de piña. Son cócteles muy refrescantes y además sin alcohol, ¿verdad? Sí. Lo vamos a hacer en casa muy fácilmente. Nos quitan la sed. Naranja, lo vamos a echar un poquito. Y además tiene un aporte estupendo, porque la piña ya sabemos que es diurética. La naranja le aporta la vitamina C. Todo maravilloso. Bueno, y el sitio en el que estamos mucho mejor. Fíjate qué ambientazo tenemos por ahí detrás. Y yo privilegiada número uno, que ya tenía ganas yo de que me mandarás a una piscina, Modesto. Qué maravilla, Carmen. ¿Cómo te la montas, eh? Cuando de Ramán primero llego ahí, ya estaba Andalucía Directo. No sé si lo saben ustedes. Voy a hablar yo con los de producción a ver si me ponen a mí una piscina como la que tenía Carmen en Córdoba, pero aquí en el plató. Y ahora uno de los hoteles más exclusivos de Marbella. Acaban de abrir 25 habitaciones de superlujo. La noche cuesta 1.500 euros. Vamos a ver si nos dejan entrar. ¡Guau! ¿Qué tal? Sí, sí, impresiona un poco, ¿no? Esta es una de las 35 habitaciones que acabáis de inaugurar. Correcto. Esta es una de las 35 habitaciones, una de las 9 suites. El huésped que desee alojarse con nosotros no tiene que hacer absolutamente nada fuera de su habitación si no lo desea. Ahora verás por qué. Toñi González es nuestra responsable del OASI. Bienvenida. Y ella te va a poder dar una explicación muchísimo más extensa del sitio donde estamos. Menuda habitación, Toñi. ¿Verdad que sí? Impresionante. Sí, sí. Esta habitación, la verdad que está llena de detalles para que el día a día sea espectacular. Desde que te levantas por la mañana, pues la vista que tienes, ya podemos ver que es el Mediterráneo en su esplendor. Directamente puedes pasar a darte un baño o, si lo prefieres, pasas a la ducha. Tienes ducha doble con chorros que simulan la lluvia, ¿no? Cualquier cosa es aquí posible. Por ejemplo, disfrutar de esta piscina privada con vistas al mar. Alojarse aquí parte desde 1.500 euros la noche, ya en función de las experiencias que incluyas en la estancia. Joana, estos tratamientos son lo más exclusivo que existen. Lo más exclusivo. Están hechos con partículas de oro y extracto de perla. Y me has dicho que esta crema puede ser de la más exclusiva del mundo. La más exclusiva del mundo, de la firma Carita, directamente frena el envejecimiento. ¿Cuánto vale, por curiosidad? Está entre 600 y 700 euros. Creo que hoy no me la llevo, ¿eh? Hoy no. Servicios exclusivos para bolsillos más exclusivos todavía. Es un lugar dirigido a grandes fortunas de Europa. Sí que me ha sorprendido estos días que apenas hemos inaugurado y teníamos un huésped muy habitual del hotel, que al ver que el edificio ya estaba prácticamente acabado, y para el día siguiente organizamos para él un cóctel de champán. También invitó a sus amigos de Marbella en su terraza y, bueno, pasaron una noche estupenda. Toño, y cuando tú le cuentas a tu novio, a tus padres, a tus amigos, el sitio donde trabajas, es algo inalcanzable, ¿no? Pues sí, la verdad que reconozco que les doy una envidia impresionante. Además, porque, bueno, venir aquí a trabajar cada día se viene con buen humor, con alegría, porque de saber que estás trabajando en un sitio así, ¿qué más necesitas? Y así piensan también los huéspedes de este nuevo edificio del Hotel Don Carlos, donde el lujo es un compañero más de vacaciones. Y atención ahora a las mujeres solteras que quieran ser madres, que quieran quedarse embarazadas mediante reproducción asistida. El Ministerio de Sanidad tiene idea de dejar de pagar todo esto por lo público. ¿Qué es lo que va a pasar ahora, Sergio Morante, con estas mujeres? La que no tenga dinero no se puede quedar embarazada por este procedimiento. Pues algo así, Modesto. Buenas tardes. Según lo ha aprobado hoy por el Consejo Interterritorial de Sanidad, a partir de ahora la ley de fertilidad asistida, de reproducción asistida, es decir, lo que cubrirán por lo público, solamente atenderán a aquellas mujeres con problemas de fertilidad, es decir, problemas médicos. ¿Qué significa esto? Que dependiendo de la interpretación que haga el médico, puede ser que cubran a las mujeres solteras que demanden este servicio o a las mujeres en matrimonios homosexuales. El problema es que la Ministra de Sanidad ha dicho, ha dicho literalmente que la falta de varón no es un problema médico. De ahí que diversas organizaciones feministas y que reivindican derechos de las parejas homosexuales se manifestaran ayer en Madrid solicitando que no se produzca este límite a esta ley. ¿Qué sucede? Consideran que a partir de ahora hay que limitar los intentos de reproducción asistida a tres, en el caso de parejas que hayan demostrado que lo llevan intentando durante más de un año y que no es posible quedarse embarazadas. En Andalucía, la consejera de Salud ha manifestado que van a mantener el servicio de reproducción asistida para todas las mujeres que lo soliciten sin hacer esa apreciación, esa apreciación que te decía antes, solo las mujeres con problemas de esterilidad. Gracias, Sergio Morante. Nos tienes que contar dentro de muy poquito cuál es el lugar más fresquito de Andalucía, según nuestros espectadores. Enseguida se lo contamos. Recuerden que iremos antes de que termine la temporada a ese lugar que ustedes hayan elegido. Pero ahora vamos a un sitio paradisíaco, a pocos kilómetros de Huelva, entre la capital y Punta Umbría, se encuentra uno de los tesoros naturales de Andalucía. Hablamos de las marismas de Lodiel, un lugar mágico en el que se produce la tercera parte de la sal que consumimos en toda España. Nos adentramos en un espacio protegido. Es el paraje natural de las marismas de Lodiel, una joya de la naturaleza a escasos kilómetros de la capital, donde desembocan los ríos Tinto y Lodiel. Allí se generan marismas salpicadas de salinas que se convierten en el hogar de centenares de flamencos. Hacia este lado tenemos... Las marismas mareales normales del espacio protegido, del estuario. ¿Y hacia el otro? Hacia el otro lado están las salinas, que son transformaciones de las marismas originales. ¿Cuántos flamencos puede haber aquí? 3.000, 3.500 flamencos de otros individuos o que vienen de otros humedales o están descansando, alimentándose. Enrique es el conservador del paraje que ya se ha convertido en un punto de referencia europea en cuanto a la presencia de aves. Es un espacio relativamente pequeño, que está en el estuario del Tinto y de Lodiel, pero que tiene una combinación de ecosistemas muy diferente. Tiene, como hemos visto, las marismas, la salina, el monte mediterráneo, la zona de dunas en las playas. ¿La sal le mejora su calidad de vida? En este caso, la producción de sal en el paraje lo que hace es que sea complementario. Por ejemplo, cuando la marea está baja, están alimentándose las marismas naturales y cuando la marea está alta, se vienen a las salinas a alimentarse. Y a muy pocos metros de este espacio protegido se encuentra la salina que más producción genera en Andalucía. Casi el 40% de la sal que se consume en las casas de todo el país provienen de aquí. Pues desde el año 1980, en que obtenemos la primera cosecha, como dato histórico, tenemos una medida de producción de unas 120.000 tonadas. No solo estáis muy próximos al paraje natural, sino que la presencia de la salina mejora la calidad de vida de las aves. Evidentemente, ha habido unos procesos biológicos dentro del funcionamiento de la salina que han provocado que haya un alimento del cual se benefician la gran cantidad de aves que hay dentro del paraje. Aquí tenemos agujas, correlimos, abocetas y flamencos que están aprovechándose de esos recursos que hay en el agua. Un punto de referencia para los amantes de la naturaleza y un lugar de visita obligada este verano que enriquece sin duda el patrimonio natural de la provincia. Pues atención, porque hoy vamos a escuchar un testimonio prácticamente inédito hasta el momento, el de la familia del sacerdote salesiano, director de un colegio detenido en Cádiz, tras las denuncias de acoso sexual de algunos alumnos. Vamos a oír qué nos dice el hermano y luego también qué tienen que decir en su congregación. Por parte de mi familia, lo único que tenemos es nuestro agradecimiento, tanto a la gente de Badajoz como a la gente de Cádiz, como a toda la España salesiana. Nos están pidiendo mensajes hasta de Río de Janeiro, que hay mucha gente del mundo salesiano, que está con Javier porque creen en su inocencia, creen en él, saben que no haría nada de ese tipo, nada de lo que se le acusa a las televisiones. Y sobre este tema, en la calle, versiones contrapuestas en Cádiz y en Sevilla. En Sevilla, Fernando, la inspectoría de los salesianos dice que solo les consta una denuncia. Ese probablemente sea el motivo por el que la congregación salesiana decide afrontar la defensa jurídica del director de los salesianos de Cádiz. Enseguida le damos detalles de este comunicado de los salesianos. Y en Cádiz, Lorena, las informaciones son bien distintas. Pues sí, lo primero porque los jueces policiales nos confirman que no se trata de una denuncia aislada. En cualquier caso, continúan dos bloques diferenciados, los que defienden al cura y los que lo acusan directamente. Enseguida les contamos lo que dicen unos y otros y ofrecemos en directo este lujo de imagen. Está ocurriendo ahora mismo, no es el mar, no es la playa, es el interior de Andalucía. Estamos entre Albolote y Atarce, muy cerca de Granada, capital, en el pantano de Cubillas, donde vamos a ofrecerle dentro de unos minutos algo extraordinario. Volvemos inmediatamente. Andalucía Directo, muy buenas tardes. No se pierdan dentro de muy poquito las hermosas imágenes que ofrecemos a continuación desde Granada, desde el pantano de Cubillas. Enseguida las disfrutamos. Pero antes tenemos que hablar del director de un colegio salesiano, un sacerdote que lleva casi cuatro días en prisión tras ser acusado de abusos por parte de algunos padres de alumnos. Hay versiones contrapuestas de este asunto en estos dos lugares en los que estamos en directo, en Sevilla y en Cádiz. Desde Sevilla, Fernando nos va a contar enseguida qué dice la inspectoría de los salesianos. Y en Cádiz, Lorena, manifestaciones a favor y en contra, ¿no es así? Y en contra y además en muy pocos metros, porque en uno de los puntos, en la puerta del colegio, se celebraba una manifestación en defensa de ese cura que, como tú decías, lleva ya cuatro días detenidos. Que, por cierto, era la primera vez que escuchábamos al hermano del cura. Y a muy pocos metros se celebraba otra concentración en la puerta del juzgado de las personas de los padres que acusan directamente al cura. En cualquier caso, desde fuentes policiales nos reiteran que no es la única denuncia que tiene el cura, como venían defendiendo algunos padres. Así se ha vivido las últimas horas. ¡Madre inocente! ¡Madre inocente! ¡Madre inocente! ¡Madre amigo! ¡Estamos contigo! Compañeros, padres y estudiantes del colegio en el que trabajaba el sacerdote detenido pedían ayer su libertad tras los cuatro días que lleva en prisión. Su hermano Daniel hablaba por primera vez públicamente. Defiende la inocencia de su hermano. Dice que ha hablado con él desde la cárcel y que le asegura que todo se trata de un malentendido. Por parte de mi familia lo único que tenemos es nuestro agradecimiento tanto a la gente de Badajoz como a la gente de Cádiz, como a toda la España salesiana. Nos está pidiendo un mensaje hasta de Río de Janeiro, que hay mucha gente del mundo salesiano que está con Javier porque creen en su inocencia, creen en él, saben que no haría nada de ese tipo, nada de lo que se le acusa a las televisiones. Un caso que está dividiendo a los padres de los alumnos y es que a pocos metros de la concentración en la puerta del colegio se celebraba otra en el juzgado con los padres que culpan al director. Son los menores, son los inocentes, son los menores, son los inocentes. Ellos también tienen derecho a que se les escuche y que son inocentes, que los verdaderos inocentes son ellos, no a aquel que están defendiendo. Aquel es el culpable, ellos son los inocentes. Ellos son los que han pasado un calvario. Y todo el centro estaba enterado de lo que pasaba ahí adentro. Ahora no se pueden hacer los que no han escuchado. Porque los niños han salido de clase mientras estaban en el colegio. Tú estás confiado en que tu hijo está en el colegio y estás tranquila porque está en el colegio. Y al final tu hijo está viviendo un infierno. Desde las redes sociales son continuos los mensajes de apoyo al cura. Mientras, la instrucción continúa y el juez sigue tomando declaraciones a los niños. Bueno, pues hoy hemos hablado con los responsables de la inspectoría de Salisianos que está en Sevilla. Son los responsables de esta congregación en nuestra comunidad. Fernando Garcialdón tiene los detalles. Fernando, ellos hablan de la existencia de una sola denuncia e insisten en la inocencia del director del colegio, ¿verdad? Lo primero que hacemos de esto es mostrar que están absolutamente apesadumbrados, consternados con lo que está pasando, solo con el mero hecho de que se relaciona un sacerdote salesiano con una actuación o actuaciones contra menores. Dicho esto, también hay que decir que los salesianos han iniciado un expediente interno al cura que está ahora mismo detenido y que además se le ha separado de su cargo en la dirección del colegio salesiano de Cádiz. Pero, insistimos, ojo, dicho esto y apuntando a esa única denuncia a la que hacías anusión, dicen desde la congregación salesiana, leo textualmente este comunicado que han decidido afrontar la defensa jurídica del hermano al considerar que existen objetivamente motivos para esa defensa, además que también podrían demostrar su inocencia. En esto se resume el comunicado de la comunidad salesiana. Gracias, Fernando. Eso es lo que dicen unas y otras partes en el conflicto. Seguiremos pendientes de este asunto en Cádiz también y en Jerez. Hoy se habla de la dura condena por abusos a cuatro menores a un antiguo jugador del Cádiz y del Jerez Deportivo. Doce años de cárcel le han caído. ¿Qué más podemos contar, Lorena? Bueno, pues tú lo decías, el exentrenador y exfutbolista muy conocido en toda la provincia de Cádiz se enfrenta a doce años de prisión, además va a tener que pagar cuarenta mil euros a las víctimas. Cuatro niños menores de edad, de entre catorce y dieciséis años, que supuestamente sufrieron los abusos de este entrenador. Uno de ellos, además, sufrió penetración. Además, la sentencia dice que este hombre no va a poder, cuando salga a Libertad, acercarse a menos de cuatrocientos metros a sus víctimas. Gracias, Lorena. Continuamos. A la fresquita hoy en el interior de Granada, haciendo lo que más nos gusta, disfrutar en familia. Disfrutando con mi hijo. ¿Qué más te puede pedir? Las vistas son muy bonitas, es muy tranquilo. Se oye los pajaritos. ¡Y tres! Porque es un sitio muy seguro. Un club náutico en el interior de Andalucía, muy cerquita de Granada Capital, para disfrutarlo en familia y de manera muy asequible. Enseguida, se lo mostramos aquí, como siempre, en Andalucía Directo. Pero antes vamos a Córdoba. ¿Recuerdan la enorme roca? 200 toneladas. Esta roca que cayó en marzo en las casas de Almedinilla, en Córdoba, pues ahí sigue. Y los propietarios de las viviendas, desesperados, ellos mismos han tenido que apuntalar las casas. Nos llaman, les hemos visitado, hemos hablado con la Confederación y nos dicen que la próxima semana comienzan los arreglos. Eso es para volverse loco, porque además ha sido el único sueño que he tenido, tener una casa así. Y cuando estaba a punto ya de terminarlo, ocurre esto. Para que la casa no se cayera, pues ha habido que hacer una cimentación bastante compleja y bastante costosa. Yo no entiendo de arquitectura, pero yo creo que eso hay que deshacerlo todo. Creo. Y hacer un muro potente. En marzo se les vino encima esta roca de 200 toneladas y se llevó parte de su vivienda. Han transcurrido cuatro meses y salvo el apuntalamiento de la parte inferior de la casa, todo sigue igual. Dicen los vecinos que la gran piedra ha llegado a moverse algo en este tiempo. Aquí tenemos cuidado porque ahí empieza lo roto. ¡Uy! Aquí está ya... Aquí nos encontramos ya con el borde. Con el borde, exactamente. Y lo que reclamáis es que se actúe ya porque es una lástima. Claro, porque llevamos desde el 20 de marzo sin ningún tipo de respuesta. Bueno, la respuesta a cada conferración es que quita ya la piedra y haces collera, que es lo que no queríamos. Todo esto ha sido gasto mío. Gasto que es el peor que sea. Hasta apuntalado esta parte de la vivienda. Y esto te ha costado a ti, el suelo. Y con un precio muy grande. O sea, todavía... ¿Cuánto dinero estamos hablando? Pues alrededor de 7.000 euros. Pedro sigue fuera de su casa desde entonces. Yo llevo fuera de mi casa desde que pasó esto, es decir, desde el mes de marzo. Entonces nos hemos tenido que cambiar a otra casa porque esta de aquí nos han desalojado. ¿Usted cuántos años lleva viviendo aquí en Almedinilla? Pues nací en el año 37. ¿Pero cuántas rocas ha visto de este tamaño? La primera. Nosotros en el 2009 ya advertimos a la confederación que algo podía ocurrir, un papel que estaba registrado. ¿Antes de que cayera la roca? Antes de que cayera la roca. Y no hicieron absolutamente nada. Además, un arreglo que hubiese sido muy fácil, ahora se ha convertido en este desastre. Pues lo que buscamos es la confederación. Pues escucha a los vecinos. Hay una petición de un muro que es el que existía en su día y que es el que tenemos metros más arriba en el río también hecho. Que proteja la casa, que hablen con los vecinos, que intente darle la mejor solución y que sea pronto. Confederación Hidrográfica nos dice que las actuaciones para fragmentar la roca comenzarán la primera semana de agosto. Con los trozos de esa roca y una escollera se reforzaría el talud del cauce de este río. La solución que me dan, como insisto que es la escollera, que a mí me imposibilita arreglar la casa porque desde aquí no podría hacer cimientos en la casa. Los que se llevó la roca no podría volver a hacerlos. Confederación advierte además de que esta casa centenaria está construida en el límite del dominio público hidráulico. Bien, empiezan los arreglos, nos dicen en confederación, estaremos allí para comprobarlo. Bueno, ¿en qué parte de la costa de Andalucía hemos recogido esta imagen? En ninguna. Ha sido en el interior, entre Albolote y Atarse, en el pantano de Cubillas, en un lugar que han recuperado para el ocio un grupo de emprendedores andaluces de la mano de la Universidad Granadina. ¡Qué maravilla! ¡Vamos a disfrutarlo! Un sitio que es un campo. Las vistas son muy bonitas, es muy tranquilo. Se oye los pajaritos. A esos que siempre dicen lo que piensan y que no mienten, les encanta este lugar. Adivina adivinanza, ¿quieren saber dónde estamos? Ahí van las primeras pistas. No hay unos peces que tienen los dientes muy afilados. Pero que no, no hacen nada. Me lo paso aquí muy bien porque se pueden hacer todo tipo de actividades. ¿Está cuerda? Cuando le tire el barco se tiene que alamantar. Ven conmigo, ven conmigo, baby. Y es lo que toca, aquí todo el que viene disfruta como un niño. Bueno mamás, vuestros hijos me han dejado bien claro de que estamos en un sitio increíble. Y que a ellos parece que les gusta un poquito más que la playa. Efectivamente, a 10 minutos de Granada, en plena naturaleza, con todo tipo de actividades. ¿Qué más se puede pedir? En tus manos estamos. Adelante marinera. Bienvenidos al Embalse de Cubillas. Bueno, lo importante es eso, ¿no? Que disfruten en plena naturaleza los padres tranquilos. Muy tranquilos, porque aquí están muy bien cuidados, no parando a hacer actividades. Llegan agotados a casa y al día siguiente he vuelto a empezar. Y pasan un verano, pues, diferente y divertido. Y disfrutando en familia. Y en familia, en familia. Están mis chiquitinas y mirad la cara de felicidad que tiene. Eso lo dice todo. La tranquilidad, porque es un sitio muy seguro. Aparte de la belleza y el poder disfrutar de la naturaleza tan cercana. Y hombre, venir aquí es conocer una cosa diferente. Las noches aquí refrescan muchísimo. Nada más que en grados, tiene 10 grados de diferencia de Granada aquí. Y si no le decimos que estamos en el Embalse de Cubillas, muchos me dicen... ...José, ¿qué estás navegando por la costa? Y digo, no, estoy navegando en el Embalse. Parece que estamos en los caños de Maro. La gente, cuando los traigo por primera vez... ...fíjate que estamos en pleno mes de julio, final de julio... ...y tenemos este pedazo de caños. Hace un mes y medio teníamos tres caños ahí, como tenemos en la playa. Yo doy la enhorabuena. Yo doy la enhorabuena, ¿por qué? Porque soy gente de Granada. Habéis apostado por recuperar un sitio que antes era algo increíble en Granada. Y aparte, dais trabajo a mucha gente. ¿Por qué? ¿Cuánta gente está trabajando aquí? Pues los fines de semana llegamos a dar trabajo a 32 personas directamente aquí en el mismo club. Para disfrutar y en familia, Club Náutico de la Universidad de Granada. Una alternativa de turismo interior a la fresquita siempre, aquí en Granada. Piraguismo, esquí acuático, windsurf y hasta bela Carmen González. Increíble, pero cierto. Increíble, pero cierto, Modesto. Bueno, fíjate, un lugar estupendo para disfrutar en una tarde maravillosa como esta de verano y en familia. Y de familia sabe mucho. Aquí tenemos a dos amigos que son padres nada más y nada menos que de 11 hijos. Este es vuestro punto de encuentro. Este es nuestro punto de encuentro desde hace muchos años. ¿Y ahora con quién disfrutamos? Pues con los nietos, con los nietos y con los hijos que vienen de Madrid, que vienen de Alemania, que vienen de Francia y nos juntamos siempre aquí. Os preguntaba que es muy bonito eso, porque me decías que tú de novio venías aquí con ella. Veníamos aquí y cuando estábamos en la facultad nos hacíamos unos cursos de vela, fue donde aprendimos a navegar a vela. Y después el club náutico pues cayó, se desaparecieron y esto se recuperó. Eso es lo bonito, que esto se recupere, que podamos disfrutar de este lugar. Y lo importante aquí en este sitio es que aparte de navegar y hacer muchas cosas, se pasa también muy bien y están todas muy tranquilitas. Mírala cómo están por allí. Me hablan también mucho de que Modesto, aquí lo más importante es la relación calidad-precio. Podemos disfrutar de un verano alternativo en una playa de interior, turismo de interior y en familia. Bueno, aquí tenemos a unos peques que he pasado yo con ellos en la mañana y me lo he pasado en grande. Que bueno, ellos son algo más que amigos. ¿A que sois algo más que amigos? Trillizos. ¿Trillizos sois? Trillizos. Nacimos el 7 de julio. ¿Al mismo tiempo? Sí, al mismo tiempo. Yo le preguntaba aquí a los padres. Bueno, es complicado, es complicado, ¿no? Esto, pero bueno, se disfruta aquí en familia. Sí, de mucho trabajo, pero luego venimos aquí y nos lo pasamos muy bien. Bueno, y mira, un aperitivo, tomando un cóctel, disfrutando en familia. Eso es lo que queremos un poco transmitir esta tarde en Sitio Andaluce, sitio de nuestra tierra. Gracias, Carmen. Venga a Andalucía en este verano o quédese en ella, que no vale la pena hablar por hablar. Disfrútenos. Gracias.